hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error 0 x 0 0 0 0 0 0 0 3 que dice invalid affinity sec ok este yo le voy a dar algunas recomendaciones para que reparen este error ya que puede ser provocado por muchas cosas primero que nada vamos acá inicio escribimos la palabra cmd ok cmd y nos va a aparecer de la siguiente manera esta opción acá y le damos clic derecho luego la ejecutamos como administrador ok en el caso de windows 7 en el caso perdón de windows 8 windows 10 para entrar al cmd lo que debemos hacer es darle clic derecho al logo de inicio y nos va a aparecer varias opciones y vamos a seleccionar la que dice administrador entre paréntesis bueno cuando nos aparezca esta ventana la vamos a dar que si de allí se nos va a aparecer nos va a aparecer una ventana en negro como la que estamos viendo en este momento y vamos a proceder a colocar un comando que se llama sfc barra espaciadora escanao este le damos a dar enter y va a empezar a corregir todos aquellos errores que tienen las carpetas o archivos en nuestra computadora ok si no le funciona con esta primera posible solución intentamos con otro comando que se llama c ya les voy a decir de hk h h s k barra espaciadora slash y recuerden que por medio de este comando nosotros vamos a poder este corregir los errores en nuestro disco duro bueno vamos de hk va a cerrar acá perdón disculpen se ha checa de seca barra espaciadora slash efe y le vamos a dar enter de allí va a empezar a corregir los errores que hay en el disco duro ok si en dado caso no llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo que revisen la memoria ram ok la memoria ram muchas veces hace que nos arroje este tipo de errores de pantallazo azul cosas así y este es por ello que puede ser que esté provocando dicho error como la limpiamos cuando la sacamos agarramos un borrador blanco que esté totalmente limpio y vamos a limpiar todas las ranuras de dicha memoria ok si no llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo actualizar los drivers de tu computadora ok si no funciona de esa manera puede ser que tengamos un virus o un malware yo les recomiendo el antimalware para que esté con este encuentre todos aquellos virus o todos esos malware que no encuentra un antivirus común y pueda corregir esta parte donde el virus haya hecho algún daño a nuestra computadora si no vamos a caer a inicio del buscador escribimos windows un date ok la seleccionamos le damos enter se nos va a abrir de esta manera ok y le vamos a dar acá en buscar actualizaciones actualizamos todo aquello que nos diga el windows update si en dado caso no llega a servir esta manera por última opción les recomiendo restaurar el sistema le damos acá inicio en el buscador escribimos restaurar sistema ok le damos enter se nos va a abrir una ventana como lo que vamos a ver en este momento esperamos el tiempo que sea necesario acá nos dice iniciando a restaurar el sistema y le vamos a dar acá el siguiente le damos en mostrar los puntos de restauración vamos a seleccionar uno de las fechas donde no teníamos ese error por ejemplo si aparece el mes de abril estamos ahorita junio si aparece el medio abril bueno y en ese mes de abril no tenemos ese error lo seleccionamos y le damos en siguiente y seguimos los pasos este que nos dice que tenemos que seguir iniciamos la computadora y vemos que este problema se ha solucionado bueno amigos espero que una de esas tantas soluciones que les he dado en este vídeo les sirva recuerden compartirlo en sus redes sociales o no cuesta nada en facebook twitter instagram como ustedes quieran hasta en whatsapp este o simplemente un me gusta ya que eso me ayuda mucho a seguir adelante o comenten el vídeo si le sirvió o no le sirvió así que me despido de ustedes hasta luego y